La camisaza no lo pudo frenar, 47 a 41, última pelota para River, puede ser en este ataque, lo presiona Darras. Camisaza, Cádizac, el pase bárbaro para Zuppi, Wilson, el doble 49 a 41 y el final del primer tiempo. 49 para River, 41 para Ferro, sobre el final, casi con la chicharra, diferencia de 8 puntos para el equipo de Bois Mené. Ahí está el marcador y mientras vemos el segundo tiempo vamos a decir que Ferrocarril Oeste tuvo 17 aciertos de cancha sobre 42 intentos en estos primeros 20 minutos. Incluidos dos triples, dos triples de Todd Christian. En los lanzamientos libres acertó 5 de 8 intentos. Y en River Plate, 18 convertidos de 36 incluido un triple, eso le da claro un 50% y 12 conversiones en lanzamientos libres sobre 18. Diego Maggi, hubo falta de Wilson, no cobrada, corrige, Uranga. Cadillac, la presión de Darras, se quedó Miguel Cortijo en el banco, se caía el Tola, Merlo, repasamos en River su formación para este segundo tiempo. Cadillac, Merlo, Camisaza, Zupi y Wilson. Ahí está Merlo, qué buen pase del Tola, lo desaprovechó el Chuni y Gabriel Darras. Ferro con Darras, Maggi, Aizcurúa, Todd Christian de 3, triple de Todd Christian y Uranga. Cadillac, dice que siguen jugando Uslengui, Wilson, se manda, lo da, no lo da Rubistein, no valió el doble, pero hubo falta de Sebastián Uranga en Ferrocarril Oeste. De 3, Camisaza, triple, triple de Esteban, Camisaza, River acertando desde las posiciones exteriores y además con el norteamericano Wilson en su día. Corre el Tola con tablero, tira, volada, convierte, se tiraba de cabeza para evitarlo, Christian no pudo hacerlo. Otro punto más y se aleja River play. La pelota pegó en Wilson claramente, tiene que sacar Ferro. 56-48, Sebastián Uranga convierte y pone el marcador a 6. 56-50. Grifo reemplazó a Merlo en River, ganando Wilson. 58-50. Se mantiene la ventaja con que finalizó el primer tiempo. Todd Christian, algún problema en la tribuna. Fallaba el norteamericano el rebote de Zupi, controlando bien su tablero River. Equivocado, pase de Zupi, Cadillac. Acá está Darras, falta, fuertísima. Tiene razón Runten. Intencional de Mauro Gripo. Dos lanzamientos y además la reposición. Ya había convertido el primero. Repone Ferro y Darras con la pelota. En una hora, en 60 minutos, con el básquetbol de la Liga Nacional en Cable Sport, por video cable, hay una nueva falta. Esta es de Camisaza sobre Aiz Curúa. Repuso el Vasco, Gabriel Darras. Todd Christian, falta de Gripo. Darras. Lo controlaba Cadillac. Todd Christian y Gripo. El tiro de Todd Christian, mal parado. Erraba el rebote de Zupi y Uranga. Falta de Néstor Zupi. Lo cobra Uslengui. Ahí está. De costado, dice Uslengui. Un problema en el ojo de Wilson. O querrá descansar Wilson. Tiene que sacar el Vasco. Mucho diálogo entre los árbitros y algunos jugadores. El Vasco que saca, Darras. Aiz Curúa. Gira. El gancho, esta vez queda corto. Lo sacan a Darras. Desde posiciones bien cercanas del aro. Le hacen tirar un lanzamiento de tres metros. Y tal vez no sea el mejor de Aiz Curúa. Wilson otra vez ganando. Wilson otra vez ganando en el juego interior. Que propone en este segundo tiempo River Plate. Buen pase de Christian para Uranga. Rubinstein que dice que no vale el doble. Para nosotros Sebastián ya había iniciado la carrera hacia el aro. ¿Qué quiere decir esto? Que vale el doble y si hay falta además hay un lanzamiento libre. Eduardo Cadillac lo toma a Darras. Tiene al Chunimerlo. El lanzamiento queda corto en el rebote de Arras. Ya está en campo adversario. Uranga la pierde. No la pudo tomar. Zupi el Chunimerlo. Buena tapa del Vasco. Corrige Néstor Zupi. Estaba desatento el norteamericano para tomar ese rebote defensivo. Y todas las pelotas, todos los rebotes, parecen caer en las manos de los jugadores de River. Y eso es fortuna. Pero además hay que buscarla. Hay que ir por los rebotes, hay que ir por todas las pelotas. Y eso ya no es fortuna. Camisaza. Ahí está Wilson. Está cerrado. Lo tapaba Uranga. Rubinstein entiende que hubo falta. Y los silbidos son para el árbitro internacional Jorge Rubinstein de destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Seúl. Al menos los partidos que nosotros pudimos dar. España-Brasil. Por dar un ejemplo. Darras. En personal, en individual, River. Ahí está. Uranga con tablero. Otra vez dice Rubinstein que no vale, que la falta es antes. Por eso discute Luis Martínez. Se sale de sus casillas Luis Martínez que no es de reaccionar. 64-56, 14-47. Aldo Jodi se ingresó en ferro porque Diego Maggi tiene cuatro faltas. Y eso es peligroso para el equipo de Caballito. Darras. Mientras Miguel Cortijo, base natural de este equipo, sigue en el banco de suplentes. Ahí está Todd Cristian. Uranga que gana y convierte. Mareto también alentando desde el banco. Pidiendo mayor presencia en la defensa. Brazos levantados como esta vez que provocan que a River le queden nada más que 18 segundos en el ataque. Ahí está Cádiz. Hará un tiro de tres, no. Luis Villar. El tirito corto de Villar, esta vez cerrado. No encuentra el aro Luis Villar. Que tuvo una muy buena temporada regular pero en los play-off, por alguna lesión, no pudo mostrar todo lo que sabe. Aquí está el Chuni Merlo para Wilson. Otra vez el Chuni ganaba esa pelota, camisaza. ¿Cómo puede ser esto? Otra vez Esteban le cobra caminar el árbitro. Pero por dos veces ganó el rebote en ataque un jugador de River. Repetimos. O porque la pelota justo cae donde está el jugador o porque la van a buscar. De ninguna manera le queremos quitar mérito a lo de River. Verbal ese doble de Garras. La pelota estaba en su curva descendente hacia el aro cuando la barría Luis Villar. El tola, Eduardo Calder. El lanzamiento fallaba, camisaza de tres. Corre Todd Christian, lo tiene al banco, al vasco. Ahí está el vasco, convierte con la mano izquierda de frente al aro. Cuando ahora hay un minuto pedido por Boyz Mené. Se acercó Ferro. 64 a 62. Quedan 13-22. Para el final del partido. Y Luis Martínez que sigue sin poner a Miguel Cortijo. De ninguna manera queremos entrar a juzgar. Que lo ponga o no lo ponga, si no decimos que nos parece extraño ver a Miguel Cortijo tantos minutos fuera de la cancha. Esto tiene una razón. Miguel no estaba pasando por un buen momento. Michael Wilson vuelve a convertir. De Garras jugando pases no muy acertados para este encuentro. Y ahora sí, el santafesino que convierte. Cadillac, la ventaja de River de dos puntos en el marcador. Camisaza intenta de tres, vuelve a errar. Aldo Jodis en el rebote. Uranga. Hay una falta de Merlo contra Sebastián Uranga. Cayó Sebastián el primer tiro. Tiene la oportunidad de otro más. Así lo marcan los árbitros. Sebastián y este tiro. Esta vez sí acierta el entrerriano de ferro. Ahí está, Gripo en cancha, reemplazando a Eduardo Cayac, que necesita minutos de descanso por el ritmo que lleva este partido. Y él tal vez a sus 34 años y con tantas batallas no lo puede sostener. Qué pelota que erró Gabriel de Garras. Una bandeja que parecía fácil. Aquí se cayeron sobre de Garras. Mauro Gripo. 66 a 65. Un punto la diferencia. 11-51 para el final. Ingresó Zupi. Se retiró Camisaza. El contraataque es de River. Ganó esa pelota Wilson a Darras. Y cuando tenía Ferro la oportunidad de pasar al frente River que se va. 68 a 65 por tres puntos. Momento clave del partido. De tres, aprovecha y tira, pero falla Darras. Otro rebote de Wilson. La clave del encuentro. El problema que no pudo resolver Ferrocarril Oeste. Lo cerraban. Asistió muy bien para Néstor Zupi. Era lo que le había pedido Bois Mené en el minuto anterior. Si lo cerraban, si lo doblaban en la marca, asistir a un compañero lo más cercano posible después de pivotear. Todd Christian, qué mal pase, por favor. 70-65, 10-51. Ahí está nuevamente pasando el norteamericano cuando todos lo cerraban a él. Y el doble llega para River. Y de una manera aparentemente más fácil. Cuando lo vemos a Miguel Cortijo dispuesto a entrar. Y seguramente reemplazará a Todd Christian. Que su función en la cancha no la está cumpliendo. Que es la de tirar. Intenta pasar, lo hace mal. Ahí está. Miguel Cortijo reemplaza a Todd Christian. Uranga. Convierte. Ya repone. Para Merlo Zupi. Ahí está el Chuni. Tomando la responsabilidad de la base. Zupi. Boimene quiere que el ataque se juegue sobre la izquierda para Wilson. Ahí está el norteamericano. Cerrado esta vez. Ahí gira. Qué cinturita Wilson. Qué cintura la de Wilson. Parece que tiene una bisagra. Giró y convirtió de una manera bárbara. Darras. Qué erra. Qué lástima Gabriel. Yodice en el rebote de ataque. Y ahora Wilson. Propietario de esa pelota. Merlo. Merlo que va a jugar el provincial para Junín. si arregla su situación económica. Que todavía no está definida. 74-68. Quedan 9-23. 6-6 la diferencia. Falta de Cortijo sobre Merlo. Luis Villar. Hombre por hombre marca Ferro. Tiene que sacar River. Desde ese costado. Ya lo hace. Néstor Zupi. Para Wilson. Otra vez. El lanzamiento falló. El único tiro que falló hasta ahora. En el segundo tiempo. Miguel Cortijo. Para el Vasco Aispurúa. Lejos del aro el Vasco. Cortijo. Aldo Yodice. Contablero. Convierte. El tiro de frente al canasto. Lo mejor que hace Aldo Yodice. Le da dos puntos. Dos a Ferro Carril Oeste. Mauro Grifo en la base. El lanzamiento de Mauro Grifo. Frente a toda la defensa de Ferro. Le da dos puntos más a River. Miguel Cortijo. Wilson cuida a Aispurúa. Y ya no como en el cuarto partido. Donde el Vasco hizo tragos. En este Wilson. No lo deja accionar. Y el Vasco no anota. Y si el Vasco no anota. Ferro pierde potencia en el ataque. Grifo. Y el Vasco no anota. Grifo. Y el Vasco no anota. 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 Wilson. Merlo. Y Néstor Zupi. En este momento en cancha. Por Río. Néstor Zupi. Erraba. El rebote. Que no va a nadie. Pero es pelota para Ferro. Miguel Cortijo. La marca de Mauro Gripo. Dándole espacio. Miguel que no se anima a tirar. No estuvo acertado. Y tal vez por ello no arriesgue. Y además está pasando con deficiencia la pelota. Ahí dio un mal pase. Recuperó River. Provocó la falta de Aispurúa. Mauro Gripo. Wilson. Y ahora sí. El Vasco que se cae sobre el norteamericano. Que queda lesionado sobre el hombro derecho. Y recordando y analizando. Parece increíble no hablar bien. O no utilizar. Todos los adjetivos. Calificativos. Que uno puede tener. Para favorecer a un hombre de Miguel Cortijo. Realmente. Desacertado en este encuentro. Está ganando. 76 a 70 River. Cuando ya ingresaron Cadillac y Camisaza. El rebote de Luis Villar. Está cerrado. Que tira con Tablero. El rebote ahora de Wilson. Se la tocaba yo. Dice la pelota. Igual entra. 78 a 70. 78 a 70. Salieron Zupi y Merlo. En River. Ingresaron. Repito. Cadillac y Camisaza. Aldo Jodice. Aldo Jodice de dos puntos. El tiro corto. El rebote. Otro más para Wilson. La salvó. 78 a 70. 6'26. 78 a 71. Cuando está tirando Gabriel Darras. También acierta el segundo. Darras lo toma a Cadillac. Cuando ingresó también Fabián Tur. Y estamos en los 6 minutos 15 segundos finales de partido. Camisaza con la pelota y hubo falta. 5'51. 78 a 72. Wilson y uno más uno para él. Acierta. También acierta Wilson. Miguel Cortijo. Tiene como escolta a Darras. Viene la cortina de Uranga. Recibe el pase con Tablero. Erra Ferro. Ese sistema lo ha utilizado siempre. Recibe Wilson de Camisaza. Un nuevo doble para River. La lección de Boismenet. Bien aprendida en este segundo tiempo. Rebotes y pelotas al negro. Ahí está Uranga también convirtiendo. Repone Villar. Falta del santafesino de Arras. 82. A 74 está ganando River. Falló Wilson el uno más uno. Ingresaron a Ispuruba y Cristian. Quedan 5 minutos para finalizar este partido. Este quinto partido. Los últimos 5 minutos de Cristian. En la Liga Nacional en la Argentina. Un norteamericano que no le rindió a Ferrocarril Oeste. Le dio Luis Martínez ahora la confianza en estos últimos 5 minutos. A la puntería. Cadillac para Camisaza. La falta de Ispuruba. ¿Es la quinta del Vasco? No. Lo está marcando Unlengui. El Vasco tiene 4. Para saltar también Jodice y Orlando Fabián Tour. Santafesino de Reconquista como Aldo Márquez. El responsable de estas imágenes aquí en Videocablo. Convirtió a Wilson y ahora Escortijo quien ataca para Ferro. Todd Cristian. El intento fallido. El doble de Tour. Y la falta de Camisaza. Jugada de 3 puntos. Para Orlando Fabián Tour. Vale el doble. Los marcos Lengui. Un tiro libre más. 83-76. Quedan 4-26 cuando ingresa el Chunimerlo en River. Convierte Tour. 83-77. A 6. Está Ferrocarril Oeste. Eduardo Cadillac. La marca de Miguel Cortijo. Se iba el Tola. La saca por banda lateral. La iscurúa. Y va a reponer Wilson. Luis Villar. Camisaza. El ataque de River por la derecha. Pero que va a ir hacia la izquierda buscando a Wilson. Ahí está Luis Villar. En unos tiempos extraños pero convierte el doble. La duda de si había caminado. Pero también dio la impresión de que cambió el paso. Y estaba bien habilitado. Aldo Jodice. Tapaban el lanzamiento de Cortijo. La tapa era de Eduardo Cadillac. El saque lateral para Ferro. Miguel con la pelota. El tiro corto. Y ahora sí convierte Miguel Cortijo. La presión de Ferro. Alentando Javier Maretto. El Chuni Merlo. Con la responsabilidad de llevar la pelota. Frente a Todd Christian. Se manda el Chuni. Tira y falla. Recupera el ataque. Y River. Que va a utilizar los 30 segundos de posesión. Por lo menos 25 antes de hacer el lanzamiento. Está ganando. Quiere cuidar la diferencia. Luis Villar que acierta. De frente al aro. Como no lo había hecho en otros partidos. En un momento importantísimo. Luis Villar tiene 21 años. Y es uno de los jugadores de mayor futuro en el básquetbol argentino. Cortijo. Yodice de frente. También Aldo Yodice. Se hace presente. Y otra vez el Chuni Merlo. Y la responsabilidad del control de la pelota en este ataque. Y la tiene. Como la marca de Christian es liviana. Llegaba tarde a doblarlo Cortijo. Luis Villar lo marca Ispurua. Falta del Vasco. Esta sí es la quinta. 87-81. Dos veintisiete. Entró Diego Maggi en Ferrocarril Oeste. 87-81. Quedan dos veintisiete. Y el Vasco se tuvo que retirar por cinco faltas. Duranga, Tur, Diego Maggi, Cortijo y Tot Cristian. Luis Villar, uno más uno. Si convierte el primero, otro lanzamiento. Falló Luis Emilio Villar. El rebote, Duranga. Y Cortijo y Ferro que va. Miguel, la marca del Tola Cadillac. Tot Cristian. Pasaba, pierde la pelota. Hubo una falta de Merlo no cobrada. Eduardo Cadillac. Eduardo Cadillac lo presionaban. Sale a través del Chuni Merlo. Van a jugar seguramente otra vez la pelota para Wilson. Wilson, factor importantísimo para este triunfo de River. Ahí está Wilson. Se manda, tira con tablero, corrige, le alcanza a tocar y un nuevo doble. Wilson contra Ferro. Ese fue el partido en el segundo tiempo. Uranga que convierte. Ferro que presiona. Ferro que busca en este minuto final lo que no encontró en todo el partido. Luis Villar, un nuevo doble. River va a ganar con un Wilson imparable. 88% en los lanzamientos de cancha de Wilson. Y les digo, 22 puntos del norteamericano en el segundo tiempo. 16 en el primero. 18 para Camisaza. 13 para Merlo. 91 a 85. Ingresó Maretto. También Darras. En Ferro la pelota que pega. En Orlando Tour, por una faja que había hecho Wilson, fue sin intención. Una acción de juego. Y tiene que volver a sacar River que retiene. Porque hubo falta y opta entonces. Ya, como dijimos, con Maretto en cancha queda un minuto de jugar. River retiene, es finalista de la Liga Nacional por primera vez en su historia. En 1984, en la transición, había derimido con San Andrés el título. Pero la transición no se cuenta para el historial de la Liga. En ese equipo de San Andrés que fue campeón, jugaba Eduardo Osvaldo Cádiz. Y ahora dice que va a ganar también esta Liga porque en todos los equipos que jugó salió campeón. Ojalá le toque al Tola. Tour de tres puntos convierte este triple. No le va a alcanzar a Ferrocarril Oeste. River sigue optando. Por cada falta, saca del medio. 93 a 88 quedan 32 segundos. Se termina el año para Ferrocarril Oeste. Está ganando River legítimamente esta semifinal por tres juegos a dos. Mucho mérito de Carlos Boimené utilizando acertadamente los sistemas. Y además con una estrategia que también hay que valorar. Final del partido y 93 a 88 para River. En el marco de esta alegría que lo pone por primera vez en la final de la Liga. Y deja afuera tal vez al mejor equipo o al dotado de mejores jugadores como Ferrocarril. Ganó River legítimamente y eso está bien. 14 rebotes tomó Camisaza y 13 Wilson. Y ahí también podemos encontrar una de las importancias de este triunfo. Miren cómo lo festeja Wilson. Contentísimo el norteamericano que ya había jugado en Firmat Fútbol Club en la Argentina. Él la clave para este triunfo de Ríos. Firmat Fútbol Club en Firmat Fútbol Club en la Argentina. Transmite CCTV, cable color televisión, Mar del Plata. Buzos, remeras y shorts en Catamarca 1752 y Juan B. Justo 2265. Bahína. No existe nada mejor. Esta es la imagen de un estilo. Samoana, líder en la alta cocina artesanal. Córdoba, esquina Bolívar. Expresiones de un deporte dinámico en constante superación. Con comentarios de Marcelo Nogueira. Básquet norteamericano y la Liga Nacional. Básquet en CC Sport. Merlín, siempre listo para llevar y traer puerta a puerta paquetes, sobres, trámites en bancos, obras sociales y municipales, pagos, cobros, compras. Llame a Merlín para todo aquello que resulte una molestia para ustedes. Merlín, 48441. Rápida solución sobre ruedas. Rápida solución sobre ruedas. Nosotros tenemos el plan de ventas hecho a la medida de sus sueños. Regálese un Renault cero kilómetro y empiece un año sobre ruedas. Conosur, la concesionaria que puede y hace... Muy bien, Roselto, por los entrerrianos. Pero corta, portas, le da el scrum a los hombres de camiseta verde. Desde ya queremos manifestar nuestras condolencias y participar en el dolor que tiene el presidente de la Unión Enterriana, el querido canario Ramírez Montrull. Su papá murió unas horas antes de este partido. Hace años que lo conozco a Ramírez Montrull. He jugado en contra cuando él actuaba para el seleccionado de Córdoba. Estaba estudiando allí su carrera de notariado. Pero es entrerriano. Aquí está Juan Papicardo, el capitán de Buenos Aires. Patada a cargar. Aniccini la pierde. También la borde. Ese es Robertis, el medio scrum de los Tilos de La Plata. Pone la pelota en un lugar vacío. Torigón, el medio de apertura, es quien se da vuelta. Gracias.